Muy buenos días, muy feliz día para todos los periodistas. Realmente es un honor para nosotros poder recibirlos en un día tan especial. También felicitarlos por la labor que hacen informando a todos los vecinos del Bolsón en el día a día, formando la opinión crítica, llevando todo lo que acontece en nuestra localidad en el día a día a todos los vecinos. Así que agradecido por esta tan noble función y tan importante también en los momentos difíciles que nos toca pasar, como en el COVID informando, también llevando todas las noticias y todos los cuidados que tiene que tener la población en general en el momento del incendio. Siempre codo a codo trabajando en muchos casos con nosotros aquí que nos toca gobernar la localidad. Así que destacamos y valoramos mucho el trabajo del periodismo. Sí, intentando dar realmente un momento muy particular porque creo que nadie se imaginó haber vivido una pandemia en esta vida que nos tocaba transitar en este mundo. Así que es muy importante el tema de la información y la comunicación, ¿no? En esta era. Fundamental la información para prevenir, también para tener los cuidados necesarios. Y justamente hoy pensaba un poquito de esto, lo que está pasando, lo que ha pasado, cómo con los años lo recordaremos, cómo veremos una vez que se pueda pasar esta pesadilla que nos toca estar viviendo en este momento. Porque estos realmente son de esos sucesos de la historia que vinieron para cambiarla, en este caso para mal. Desde mi punto de vista, es como una guerra, es como esas pestes también que han habido a lo largo de la historia de la humanidad en diversos lugares del mundo. Hoy con la globalización y con lo globalizada también que está esta pandemia, creo que tiene un aspecto único en ese sentido, que ningún tipo de otra peste o de otra pandemia o de otro virus lo ha tenido, porque podemos hablar de la peste española o de muchísimas pestes que han habido, pero que siempre estuvieron más focalizadas en un determinado lugar. Algo como esto no se vivió jamás y yo creo que nos tocó, lamentablemente, ser parte de esta historia y seguramente en unos años lo miraremos como algo que pasó, pero algo terrible que también nos dejó con una huella y una herida que seguramente estará abierta porque hemos perdido todos algún familiar, hemos perdido todos algún amigo. Realmente es tristísimo lo que nos toca vivir y lo que nos va a tocar seguir viviendo, porque esta pandemia no se termina mañana, no se termina en el corto plazo, hay que seguir cuidándose muchísimo, hay que usar el barrijo, el lavado de manos, el distanciamiento, el alcohol en gel, lo digo hasta el hartazgo, va a ser un mantra que vamos a seguir repitiendo por muchísimo tiempo y esperemos que esta pesadilla, insisto, y uso mucho estas palabras pesadillas, se termine de una vez por todas y que realmente volvamos a esa normalidad con los cuidados necesarios, pero una normalidad que necesitamos y que por favor Dios proteja a todos aquellos que están en terapia intensiva, a todos aquellos que están en el hospital o cruzando la enfermedad y que los lleve a poder sobrepasarla. Pobliano, bueno, este trabajo, como dijo, codo a codo, los organismos, las instituciones, en este caso el municipio, con los medios de comunicación también sumándose, ahora en este contexto donde se empieza a ver una luz de esperanza y donde podemos justamente comunicar cómo avanza el tema de la vacunación. Sí, la vacunación es la luz al final del túnel, la vacunación es la esperanza, la vacunación es la única salida que tenemos para esta situación tan compleja. Avanza firme y muy bien, a nivel mundial se está avanzando con la vacunación, prácticamente los mismos porcentajes que se lo está haciendo en la Argentina, en países desarrollados, estamos hablando de Italia, España, que tiene un nivel de vacunación similar, si bien Argentina empezó con la vacunación un poquito más tarde, pero está creciendo y mucho la cantidad de vacunados. En Río Negro tenemos al día viernes 209.000 vacunados, un dato que no es menor, aquí en el Bolsón ya se está vacunando los mayores de 50 sin ningún tipo de prevalencia o de algún tipo de enfermedad preexistente, eso es realmente importante, se están colocando en su gran mayoría las segundas dosis, hay algún tipo de faltante en lo que es la vacuna rusa, la Spurnik 2, pero las demás están completando prácticamente en 15 días o a un mes la segunda dosis, así que realmente felicitar al gobierno de la provincia de Río Negro porque ha trabajado muy bien con la distribución de las vacunas y con la vacunación en sí. Intendente, usted más allá de haber sido una de las personas que fue en nota a nivel país cuando recién apareció todo esto de la pandemia, ¿hoy puede dejar un mensaje más allá de lo que fue medicinalmente, espiritualmente, porque sabemos que es una persona muy creyente? Yo creo que la fortaleza y el creer y la tranquilidad es uno de los mayores aliados que tiene esta enfermedad, uno tiene que aferrarse a la familia, a Dios y creer en Dios o a lo que tenga cerca como para poder sobrellevarla. Hoy en día hay cepas mucho más fuertes, hoy la cepa de Manaos es mucho más contagiosa, que es la que más anda, al menos en la provincia de Río Negro, que es donde yo tengo los datos, estamos hablando que solamente entre un 10 y un 15% es del virus de Wuhan, del original, ahora son todas cepas que han ido mutando y por lo tanto la peligrosidad y el nivel de contagio es mucho mayor, así que mi consejo es cuidarse, cuidarse muchísimo, barbijo, lavado de manos, alcohol en gel, distanciamiento social y creer obviamente que ayuda y muchísimo para poder sobrellevar esta enfermedad. No es el único factor, pero es un factor muy importante como para poder sobrellevarlo. Bueno, y brindemos por mucho más libertad de expresión y justamente en el día de hoy, el Día del Periodista, bueno, por mucho más información libre. Periodismo independiente, libertad de expresión, pilares fundamentales del periodismo, que ustedes sí llevan esa bandera en lo más alto y nuevamente agradecerles por la función del día a día de comunicar y de crear ese espíritu crítico y esa forma de transmitir la noticia que tienen ustedes en el día a día.